Está en nuestra selección para Londres. Este Hilton de 4 estrellas está comunicado con la estación de Paddington mediante un puente peatonal, y ofrece un gimnasio y habitaciones de estilo Art Deco. El Hyde Park y el Palacio de Kensington están a unos 10 minutos a pie. Los huéspedes del Hilton London Paddington podrán llegar al aeropuerto de Heathrow en solo 15 minutos mediante el servicio de tren Heathrow Express de Paddington. Las elegantes habitaciones cuentan con televisión de pantalla plana moderna, zona de estar, minibar, baño de lujo y ventanas grandes que dejan entrar mucha luz natural. El Paddington Hilton cuenta con una brasería elegante, servicio de habitaciones 24 horas y el bar 146 Paddington. El salón executive proporciona un ambiente tranquilo. Westminster Row es una opción genial para los viajeros interesados en las compras, los parques y pasear por la ciudad. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el video para ver los detalles. Gracias.